Oh, si pudiese hablar la lengua de Canaan Te diría un poco de la gloria de un mundo mejor Oh, si pudiese hablar la lengua de Canaan Te diría un poco de la gloria de un mundo mejor Donde noche no hay y el cordero es luz Donde lágrimas no hay Oh, el cielo no es como la tierra Oh, no, no, no Oh, si pudiese hablar la lengua de Canaan Te diría un poco de la gloria de un mundo mejor No me es posible describir las maravillas que vi Vi tablas de piedra en que estaban esculpidos en letras de oro los nombres de los redimidos Después de admirar la gloria del templo salimos y Jesús nos dejó para ir a la ciudad Pronto oímos su amable voz que decía Vengan pueblo mío Han salido de una gran tribulación y han hecho mi voluntad Sufrieron por mí Vengan a la cena que yo mismo serviré Nosotros exclamamos ¡Jaleluya! ¡Gloria! Y entramos en la ciudad Vi una mesa de plata pura De muchos kilómetros de longitud Y sin embargo nuestra vista la abarcaba toda Vi el fruto del árbol de la vida El maná, almendras, higos, granadas, uvas Y muchas otras especies de frutas Le rogué a Jesús que me permitiese comer del fruto Pero me respondió Todavía no Debes volver de nuevo a la tierra Y referir a otros lo que se te ha revelado Entonces un ángel me transportó suavemente a este oscuro mundo A veces me parece que no puedo ya permanecer aquí Tan lóbregas me resultan todas las cosas de la tierra Me siento tan sola pues he visto una tierra mejor Oh, si pudiese volar Cual paloma por cielo y mar Navegar y cruzar el jornal A un mundo mejor Donde noche no hay Y el cordero es luz Y donde lágrimas no hay Oh, el cielo no es como la tierra Oh, si pudiese hablar En la lengua de cara Te diría un poco de la gloria De un mundo mejor Te diría un poco de la gloria De un mundo mejor De un mundo mejor De un mundo mejor Vengan los que estáis cansados Yo usaré descansar Los que llevan grandes cargas Yo usaré descansar Toma hoy mi yugo Y aprende de mí Soy humilde y manso Mas yo te haré descansar No sangustíes por nada Venid a mí Los de corazón quebrado Miedos y pesar Vengan a mis fuertes brazos Yo te haré descansar Pues mi yugo es fácil Ligera mi carga Dame tus angustias Y yo te haré descansar Vengan los que estáis cansados Yo usaré descansar Yo usaré descansar Yo usaré descansar Ya hacer descansar Pero lo que vas a dejar No sangustíes por nada Yo usaré descansar Respecto de las amistosas Amén. 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 Mi Padre Celestial nos ayudará. Amén. Amén. Es Dios que nos invita a entregar las cargas al trono de su amor. Ven, extiende hoy tu mano y dile, Padre Eterno, ayuda a un pecador. Vela de orar, permanecer en mí. Vela de orar, tendréis poder. Y cuando venga el tiempo de actuar, mi Padre Celestial nos ayudará. Hoy es el momento de amarte. Hoy es el momento de alabarte. Vela de orar, permanecer en mí. Vela de orar, tendréis poder. Y cuando venga el tiempo de actuar, mi Padre Celestial nos ayudará. Mi Padre Celestial nos ayudará. Mi Padre Celestial nos ayudará. Preciso de ti, eres el aire que respiro Preciso de ti, ven escucha los latidos de mi corazón Clamando por tu nombre, Señor Jesús Necesito de ti, soy como un niño en tus brazos No me dejes caer de tu santa presencia No me dejes salir, apacienta mi corazón Como un Padre cuida de tus hijos Tú me amas, Señor, Tú me amas Guíame más sanamente por las aguas Que curan, que restauran Aguas tranquilas, desvienen del trono Aguas tranquilas, que fluyen por los ríos Jesús, 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 Jesús Como un Padre cuida de sus hijos Tú me amas, Señor, Tú me amas Guíame más sanamente por las aguas Que curan, que restauran Aguas tranquilas, que fluyen por los ríos Jesús, 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 Jesús Jesús Alzaré mis ojos a los montes ¿De dónde vendrán mi socorro? Mi socorro viene de Jehová Que hizo los cielos y la tierra No dará tu pie al resbaladero Dice, dormirá el que te guarda Es cierto, nunca dormirá El que guarda a Israel El que guarda a Israel Te saltaré, mi Dios y Rey Te saltaré, mi Dios y Rey Y bendeciré tu nombre Eternamente y para siempre Y bendeciré tu nombre Eternamente y para siempre Grandes Dios, grandes Dios Grandes Dios, grandes Dios Y digno descubre malabanza Y tu grandeza es inescrutable Cada día te bendeciré No dormirás, pues tú me guardas Y es cierto, nunca dormirá El que guarda a Israel Y es cierto, nunca dormirá El que guarda a Israel El que guarda a Israel Resaltaré, mi Dios y Rey Real sacerdote Real sacerdote Ahí en el cielo Aleluya, aleluya Nuestro abogado Ante el Padre eterno En el templo En el templo Eto por Dios Por Dios Detrás del velo El lugar más santo Aleluya Oh, aleluya Investigando Limpia las faltas De aquellos que Él redimió Mis faltas borraré En el santuario Me unen más a Él En el santuario En el cielo Prove así para mí En el santuario En el santuario Purifica El templo celeste Aleluya ¡Gracias! Aleluya 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 Y su venida Está preparando a todo aquel que ha sido fiel mis faltas por él en el santuario me une más a él en el santuario en el cielo lo ve así para mí en el santuario en el trono aquel de la gracia eterna estaremos reunidos a ti mis faltas por él en el santuario me une más a él en el santuario en el cielo lo ve así para mí en el santuario 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 me une más a él en el santuario 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 llévame a las aguas a bautizar sumérgeme con Cristo el que murió sumérgeme la fuente que pueda luego abrir mis ojos llévame a las aguas a bautizar bendita alegría me bautizar me bautizar como testimonio de su poder su sangre me limpia vida me da y me levanta vine vine a las aguas me bautizar me bautizar llévame a las aguas la bautizas sumérgeme con Cristo sumérgeme con Cristo el que murió sumérgeme la fuente sumérgeme la fuente Que pueda luego abrir mis ojos Llévame a las aguas a bautizar Vine a las aguas, me bauticé Vine a las aguas a bautizar Oramos por gracia, por bendición Oramos por un mundo falto de amor Oramos por sanidad y protección Oramos por familia que no tiene a Dios Cada oración tú escuchas sin cesar Y en tu inmenso amor permites lo mejor Y si bendices en tormenta Y si tus alas con lágrimas Y si las noches en desvelo a ti Me acercan mucho más Y si las pruebas son tu manera de salvar Pedimos porque haya paz en el hogar Lloramos de impotencia en la enfermedad Desconfiamos de tu bondad Como si cada promesa no fuera real Nuestro Dios a tiempo proveerá Cada necesidad de nuestra petición Y si bendices en tormenta Y si tus alas con lágrimas Y si las noches en desvelo a ti Me acercan mucho más Y si las pruebas son tu manera de salvar Y si los llantos, las decepciones o el pesar Nos han de recordar Que este no, no es nuestro hogar Y si tus alas con lágrimas Y si las noches en desvelo a ti Me acercan mucho más Me acercan mucho más Y si las pruebas son tu manera de salvar Tu manera de salvar Tu manera de salvar Mi mente puesto en un más allá Mi mente puesto en un más allá En un día sin igual En un día sin igual Permaneceré Esperando ver Nueva luz que venga de él El día es hoy El día es hoy, es hoy, es hoy, es hoy Hasta que vuelva el rey Mi mente puesto en un más allá En un día sin igual En un día sin igual En un día sin igual Porque sé que el tiempo cercano está, y que ya ya llegará. El día es hoy, es hoy, es hoy, hasta que vuelva el rey. Escogí el camino estrecho a andar, el camino estrecho a andar. Oh Señor, vuelve pronto, te ruego el oración. Dí un rayo de tu gloria, y allí anhelo estar. Cuando aparecerá mi rey, y trompetas mil colores. Y mi Cristo descienda en majestad, por los santos Él vendrá. Los que duermen se levantarán, y en el aire la rezarán. Cuando aparecerá mi rey, trompetas mil con Él. Oh Señor, vuelve pronto, te ruego en oración. Dí un rayo de tu gloria, y allí anhelo estar. Dí un rayo de tu gloria, y allí anhelo estar. Mi mente puesto en un más allá. En un día sin igual. No. No. He. No. 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 Mi mente he puesto en un mar En un día sin igual Permaneceré esperando ver Nueva luz que venga de él El día es hoy, es hoy, es hoy Hasta que vuelvan de él Mi mente he puesto en un más allá En un día sin igual Escogí el camino, es de hecho andar El camino es de hecho andar Porque sé que el tiempo cercano está Y llegará, llegará El día es hoy, es hoy, es hoy Hasta que vuelvan de él Escogí el camino, es de hecho andar El camino es de hecho andar Oh Señor, vuelve pronto De nuevo en oración De un rayo de tu gloria Y allí Y anhelo estar Cuando aparecerá mi rey Y trompetas mil con él Y en mi Cristo Y en mi Cristo descienda en majestad Por los santos él vendrá Los que duermen Los que duermen se levantarán Y en el aire En el aire toxicidad Y en mi Cristo descienda en majestad Y en mi Cristo descienda en majestad Y en mi Cristo descienda en majestad Amén. Amén, amén lo que está, mi mente puesto en un más allá. En un día sin igual. Amén. 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 Vengo a tu presencia, mi Creador. A tus pies yo rindo mi corazón. De ti quiero aprender, conéctame a ti Quiero compartir tu amor y salvación Vengo a tu presencia mi creador A tus pies yo rindo mi corazón De ti quiero aprender, conéctame a ti Quiero compartir tu amor y salvación Señor, transfórmame Hazme hoy de nuevo como eres tú Señor, transfórmame Renueva hoy mi mente y corazón Quiero cumplir el mandato que nos diste Y ser lleno de tu espíritu Señor Quiero servirte donde quiera que me envíes Hasta que llegue el día final Señor, transfórmame Señor, transfórmame Hazme hoy de nuevo como eres tú Señor, transfórmame Renueva hoy mi mente y corazón Renueva hoy mi mente y corazón Quiero cumplir el mandato que nos diste Y ser lleno de tu espíritu Señor Quiero servirte donde quiera que me envíes Hasta que llegue el día final Que mi vida otros pueda guiar Que yo siempre viva la verdad Que tu amor en mí Que tu amor en mí impacte a los demás Que ellos en tu amor aprendan a confiar Señor, transfórmame Señor, transfórmame Hazme hoy de nuevo como eres tú Señor, transfórmame Renueva hoy mi mente y corazón Quiero cumplir el mandato que nos diste Y ser lleno de mi espíritu Señor Quiero servirte donde quiera que me envíes Hasta que llegue el día final Señor, transfórmame Señor, transfórmame Hazme hoy de nuevo como eres tú Señor, transfórmame Renueva hoy mi mente y corazón Renueva hoy mi corazón Quiero cumplir el mandato que nos diste Quiero cumplir el mandato que nos diste Y ser lleno de tu espíritu Señor Quiero servirte donde quiera que me envíes Hasta que llegue el día final Nadie al final Transformados para servir Transformados para servir Cómo cumplir el mandato que nos diste Y ser lleno de tu espíritu Señor En el final En el final Llevame a las aguas a bautizar, sumérgeme con Cristo, el que murió, sumérgeme en la fuente, que pueda luego abrir mis ojos. Llevame a las aguas a bautizar, bendita alegría, me bauticé, como testimonio de su poder. Su sangre me limpia, vida me da y me levanta. Llevame a las aguas a bautizar, bendita alegría, me bauticé. Llevame a las aguas a bautizar, sumérgeme con Cristo, lo que murió, sumérgeme en la fuente, que pueda luego abrir mis ojos. Llevame a las aguas a bautizar, 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 Mucha oración, mucho poder Poca oración, poco poder Quieres poder, mal vencer Habla con Dios Es la oración, acto de fe Debes orar, hablar con Él Cuéntale a Dios, cuéntale a Él Te escuchará Es la oración, un acto de fe Es la oración, hablar con Él Como un amigo te escuchará Te ayudará Mucha oración, mucho poder Quieres poder, mal vencer Habla con Dios Te escuchará Y todas tus penas, Él las quitará Si quieres ser un joven de fe Pídelo a Dios en oración Es la oración, la conexión con el Creador Y un día ya no se orará Pues estarás al lado de aquel Que por amor, que por amor Que por amor creó la oración Amado Señor Es la oración, un acto de fe Es la oración, un acto de fe Es la oración, hablar con Él Como un amigo te escuchará Te ayudará Mucha oración, mucho poder Quieres poder, mal vencer Quieres poder, mal vencer Habla con Dios Te escuchará Y todas tus penas, Él las quitará Y todas tus penas, Él las quitará Es la oración, un acto de fe Es la oración, un acto de fe Es la oración, hablar con Él Como un amigo te escuchará Te ayudará Mucha oración, mucho poder Quieres poder, mal vencer Habla con Dios, te escuchará Y todas tus penas, Él las quitará Y todas tus penas, Él las quitará Mi corazón se alegra en el Señor Proclamaré su grandeza Pues su perdón Ofrece con amor Su gracia nos cumple de bendición Su nombre santo es Santo es el Señor Maravillas hizo Dios Nos mostró su gran poder Él es Rey de Reyes Mi Jesús Maravillas hizo Dios En mi vida con amor Su poder me rescató Jesús Mi corazón se alegra en el Señor Proclamaré su grandeza Proclamaré su grandeza Santo es el Señor Santo es el Señor Maravillas hizo Dios En mi vida con amor En mi vida con amor Su poder me rescató Jesús Jesús Su nombre alabaré y cantaré 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 Maravillas Maravillas hizo Dios Nos mostró su gran poder Él es Rey de Reyes Mi Jesús Maravillas hizo Dios En mi vida con amor Su poder Su poder me rescató Jesús Su nombre alabaré Y cantaré 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 Su nombre alabaré Su nombre alabaré Su nombre alabaré Y cantaré Su nombre alabaré Y cantaré La ley es buena, la ley de amor, que está escrita por el dedo de Dios. La ley es justa y vida, la ley es escrita por el dedo de Dios. Seguiré sus mandamientos, obedezco sólo a Él. Sus mandatos son deliciar, en la piedra la escribió, en la piedra la escribió. La ley es santa y pura, y está escrita por el dedo de Dios. La ley es fiel y por siempre, y está escrita por el dedo de Dios. Seguiré sus mandamientos, obedezco sólo a Él. Sus mandatos son deliciar, en la piedra la escribió. Llegó el fuego, también las aguas. Y trajo el juicio, de un santo Dios. Pero en su bondad, a su Hijo envió. Nos trajo el perdón, con su sangre y amor, lo amo yo. Seguiré sus mandamientos, obedezco sólo a Él. Sus mandatos son deliciar, en la piedra la escribió. En la piedra la escribió. En la piedra la escribió. Escritas por sus manos, en la piedra la escribió. Escritas por sus manos, en la piedra la escribió. Por su profundo amor, en la piedra la escribió. Él me ha dado la vida, me dio la salvación. Hoy, en la piedra la escribió. Hoy, en la piedra la escribió. Escritas por sus manos, en la piedra la escribió. Escritas por sus manos, en la piedra la escribió. Escritas por sus manos, en la piedra la escribió. En la piedra la escribió. Escritas por sus manos, en la piedra la escribió. Escritas por sus manos, en la piedra la escribió. Escritas por sus manos, en la piedra la escribió. Escritas por sus manos, en la piedra la escribió. Escritas por sus manos, en la piedra la escribió. Escritas por sus manos, en la piedra la escribió. Escritas por sus manos, en la piedra la escribió. Escritas por sus manos, en la piedra la escribió. Escritas por sus manos, en la piedra la escribió. Escritas por sus manos, en la piedra la escribió. Escritas por sus manos, en la piedra la escribió. Escritas por sus manos, en la piedra la escribió. Escritas por sus manos, en la piedra la escribió. Escritas por sus manos, en la piedra la escribió. Escritas por sus manos, en la piedra la escribió. Escritas por sus manos, en la piedra la escribió. La gloria Sean por siempre a Él Sean por siempre a Él A ti yo cantaré Y Dios iré Real Sacerdote Ahí en el cielo Aleluya Aleluya Nuestro abogado Ante el Padre Eterno En el templo hecho por Dios Por Dios Detrás del velo El lugar más santo Aleluya Aleluya Investigando Limpia las faltas De aquellos que Él redimió Mis faltas Borraré En el santuario Me unen más a Él En el santuario En el cielo Provee así para mí En el santuario Purifica El templo celeste Aleluya 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 Está preparando Está preparando A todo aquel Que ha sido fiel En el santuario Mis faltas Borraré En el santuario Me unen más a Él Me unen más a Él En el santuario En el cielo Provee así para mí En el santuario En el trono aquel De la gracia eterna Estaremos reunidos En el santuario A ti En el santuario Seguir A Gracias por ver el video. 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 Yo voy caminando. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Dios Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Dios Gracias por ver el video. Dios me llevará. Gracias por ver el video. Dios Dios está. 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 mis planes guiarán, cada día vuelvo a despertar por su poder y su voz me llama cuando ve que caeré, encomiendo a Cristo mi camino porque sé que si confío en Él, Él hará. Mi Señor, siempre estás tan cerca de mi corazón, tu amor jamás me abandonará, que tu luz me mantenga siempre lejos del dolor en mi caminar. Porque mis errores en el mar se olvidarán, y como la nieve tu pureza me darás. Con cantar, sabes que al diablo invitas, cuando me trozo estás, Dios quitará tus penas, Dios quitará tus penas, Dios quitará tus penas. Venido, venido, todos al baile, marcha, sin marcha, gracias Señor. Valor sin valor, firme sin tiempo, vamos a vencer al tentador. Adelante, os soltados todos, están firmes todos con valor. Adelante, si gritamos todos, la victoria es de salvador. Fines siempre está en Dios, sin marcha, 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 sin marcha. Hoy por la fe, vamos a vencer, no hay que temer, viva Jesús Cristo nuestro Rey. Adelante, los soldados todos, están firmes todos con valor Adelante, si gritando todos, la victoria es el salvador Por el Rey Jesús, huestes de la luz, alzado en la cruz y venceréis Pelead con tesón en la oración, galardón de Dios recibiréis Adelante, los soldados todos, están firmes todos con valor Por el Rey Jesús, huestes de la luz, alzado en la cruz y venceréis Pelead con tesón en la oración, galardón de Dios recibiréis Adelante, los soldados todos, están firmes todos con valor Adelante, si gritando todos, la victoria es el salvador Adelante, los soldados todos, están firmes todos con valor Adelante, los soldados todos, están firmes tutti con valor Adelante, los soldados todos con dor Amigo, no lo hay, no lo hay, no hay otro amigo tan santo y digno, no lo hay, no lo hay. Verán las veces son mil y terror, otro no hay cual Jesús, conocerán las nuestras luchas y solo él lo sostendrá. No hay cual Jesús, otro que el ánimo, no lo hay, no lo hay. No hay un instante que nos olvide, ni hay noches crudas que no nos cuiden, no lo hay. Conocerán las nuestras luchas y solo él lo sostendrá. No hay cual Jesús, otro que el ánimo, no lo hay, no lo hay. No hay cual Jesús, otro que el ánimo, no lo hay. No hay cual Jesús, otro que el ánimo, no lo hay, no lo harán. Ha prometido el estar conmigo, hasta el fin, hasta el fin, conoce todas nuestras luchas.